Sobre las 7 y 10 de la mañana del pasado jueves 18 de mayo se presentó un accidente de tránsito en la carrera novena con calle 18 del barrio Ricaute. Los involucrados fueron dos motocicletas, una de ellas es la moto Discover Negra de placa LLP 92D, en esta se trasladaba la señora Durán Isamora González de 24 años de edad, junto con su hijo de 5 años. La paciente presentó un en la cabeza por parte del menor, solo presentó leves raspaduras. La otra motocicleta es de color negro placa BIE07D, la cual era conducida por un hombre quien al parecer hace parte del personal de la EMSA. Las motocicletas implicadas fueron movidas del lugar de los hechos. Al lugar llegaron las unidades de la policía y paramédicos de la empresa TCM quienes trasladaron la señora y el menor al hospital de Granada. Unidades de la policía trasladaron las motocicletas involucradas a la estación. Se desconoce los motivos que causaron este accidente y en múltiples oportunidades se ha presentado accidentes en este lugar, dejando como saldo pérdidas humanas. La comunidad del sector ha solicitado colocar reductores de velocidad, esto con el fin de reducir la accidentalidad.